En cumplimiento con el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Maribel Rodríguez Piedras, presentó el Informe Anual de Actividades del Organismo. En el patio vitral del Congreso del Estado, la comisionada presidenta informó que en 2024 se recibieron más de 11.900 solicitudes de información pública, de las cuales el 99% fueron gestionadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Hemos actuado como puente que permitió a las instituciones y a la ciudadanía fortalecer una cultura de apertura y confianza. La colaboración con los titulares de los sujetos obligados y de las unidades de transparencia fue esencial para lograr resultados contundentes y tangibles. Su compromiso diario permitió que Tlaxcala sea un referente en el cumplimiento de la ley, logrando que los sujetos obligados del Estado alcanzaran de manera conjunta un resultado mayor al 85% en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en este 2024. Rodríguez Piedras señaló que este año se registraron un total de 791 recursos de revisión, de los cuales 757 han sido resueltos, lo que demuestra una alta eficiencia en la atención por parte de los sujetos obligados y del IAI Tlaxcala. Remarcó que este logro se ha visto impulsado por la implementación de herramientas tecnológicas y la digitalización de los procesos. La aplicación de la Plataforma Nacional de Transparencia, complementada con herramientas como el sistema de gestión de medios de impugnación, el sistema integral de información de los sujetos obligados de Tlaxcala y el sistema de gestión documental, ha transformado la manera en que el IAI Tlaxcala cumple con sus atribuciones. Estas herramientas no solo agilizaron la comunicación entre las instituciones públicas y la ciudadanía, sino que también se optimizaron los tiempos y recursos en la resolución de medios de impugnación. Al garantizar la digitalización y automatización de procesos, contribuimos a una gestión pública más eficiente, menos costosa y respetuosa con el medio ambiente. En su informe, la comisionada presidenta destacó el fortalecimiento de la transparencia en municipios e instituciones públicas evidenciado por la atención a 791 recursos de revisión. Además, se capacitó a 3.819 servidores públicos y se benefició a más de 1.000 personas a través de la campaña Acércate al IAI Tlaxcala. En representación de la gobernadora, el secretario de Gobierno reconoció estos avances y exhortó a continuar trabajando de manera colaborativa para garantizar el acceso a la información pública. Al finalizar el acto protocolario, se reconoció a las instituciones que han destacado por su compromiso con la transparencia. Entre las instituciones galardonadas se encuentra la coordinación de radio, cine y televisión que ha cumplido con todas las obligaciones establecidas. Para Corazín Noticias, Edith López.